Como director del cortometraje EVA y los documentales de Rodolfo Walsh y Néstor Kirchner, pongo a disposición de todas y todos mis películas en forma libre y gratuita para que sirvan como herramientas políticas en esta difícil campaña electoral del 2023. Mi deseo es que las obras puedan circular masivamente en ámbitos barriales sindicales, en locales y actos, canales abiertos y de cable. Ojalá sirvan para garantizar un voto por la esperanza de un mundo mejor. ¡El cineasta es el señor Esteban Candoche! Esteban, Esteban. Hola Esteban. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Todo bien, acá estamos. Vos resultas más encantadora de lo que aparecías por televisión, que ya es bastante, digamos, por radio. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno. Acá ya estábamos listos para pedirte que hagas todas clases de documentales. Sí. Ya que, ya que... Vos sabés que la repercusión ha sido, a mí la verdad que me dejó estupefacto, porque yo lo empecé, yo contaba anoche a Rafael que fuimos a hacer una proyección de Walsh y de Eva presencial, digamos, en un centro cultural. Y yo contaba que el viernes a la tarde solito en mi casa, digamos, sin saber si le iba a llegar a, no sé, a mil personas o a menos. Bueno, me puse a hacer eso, porque yo realmente estoy, como todos supongo yo, muy preocupado, casi como desesperado, en el sentido de que, digamos, vemos que la situación es muy difícil. Y bueno, la reacción es que cada, digamos, que me sale a mí, es que cada uno haga lo que esté a su alcance y lo que pueda hacer. Porque tiene que hacerlo, digamos, que es una obligación por el resto del pueblo, por la patria, etc. Estaba solito, digo, haciendo el comunicado, pegando los links para que fuera de fácil acceso. Y bueno, empecé a enviarlo a, no sé, a cincuenta, cien personas. Y ayer, bueno, además de que había miles de visualizaciones, hubo un cable de la agencia TELAN, que obviamente, como sabés vos, llegan todas las reacciones, gráficas, radiales, televisivas. A los tres minutos que salió el cable, se lo recogió el estape web y lo emitió, igual que lo había recibido. Y bueno, Rafael, yo empecé a hablar del tema y me decía, sí, sí, a nosotros nos llegó ya, por una cadena de unidades básicas. O sea, estaba como viralizado, viste. Totalmente, a mí me llegó por lo menos, a mí me llegó por lo menos por tres o cuatro lados, por lo menos. Así que realmente tuvo una repercusión muy grande. Y creo que, bueno, un poco por los personajes, ¿no?, de los que nos permitís, entonces, mirar junto a vos, junto a la lente que permite, digamos, contar su historia, ¿no? Y después, por lo que vos decís, ¿no?, también el hecho de requerir hoy una herramienta. Creo que hasta la propia Cristina, ¿no?, hace ese análisis. Y bueno, yo me siento contenta porque, bueno, o sea, no estoy tan equivocado en mi análisis, ¿no?, que es esto de realmente requerir hablar de historia, ¿no? Y de historia reciente, o sea, no estamos... O sea, si quieren hablamos de 1810 o de 1910. Pero hablemos de 2010... Claro, pero es una necesidad hablar de nuestras mejores historias individuales y colectivas. Y las tres, Eva, Walsh y Néstor, lo son, y de una manera muy intensa, digamos. Yo lo que les pido a ustedes es que hagan de verdad circular el material, como se titula esa especie de comunicado de prensa mío, y que cuanto antes fueran, lo vean, porque además a mí me interesa, digamos, la evolución. Mirá, sigue pasando lo mismo que ocurrió desde los estrenos. La reacción de la gente es increíble. La de Néstor la vi, en su momento la vi... A la de la TV pública. Sí, 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 la vi y... Hermosa, 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 porque... A ver, hemos entendido qué le pasaba a nuestros mayores con el general y con Eva, ¿no? En carne propia, porque por ahí uno, el amor y la afición por Eva siempre fue referida, ¿no? Uno podría imaginarse, pero no sentirlo de la misma forma, y hoy es así, ¿no? Realmente creo que eso es lo que nos pasó con Néstor. Así que cada vez que lo vemos, lloramos, ¿no? Realmente llorar por un líder político, y no porque te dejó sin casa, sin trabajo y sin ahorros, ¿no? Claro. Este... No, porque llorar es... Han llorado con todos los políticos, pero con estos dos, realmente hemos llorado la emoción. Sí, diferente. Sí, bien diferente. No, lo que pasa con Néstor, mirá, yo ayer le contaba a los compañeros de Rafaela que la experiencia, la mejor experiencia, la verdad, fue en el peor lugar. O sea, yo rebordí algunos lugares de provincia, bueno, acá en Santa Fe, Rosario, Córdoba, La Rioja, Chaco, Hermosa y Corrientes. El lugar más difícil, o sea, el peor lugar, digamos, para nosotros habría resultado Corrientes. Claro. Que habíamos sacado, creo que el 15%, y ellos habían sacado el 70%. Una cosa así. Bueno, paradójicamente, esta adversidad produjo como efecto que todas las agrupaciones políticas de Corrientes se juntaran para organizar la proyección de Néstor Zubuella. Y no lo hicieron en un local como todas las otras del país, ni en un teatro, ni en un cine. Cortaron la calle que está en la esquina, a una cuadra del jizcachá de gobierno, cortaron la cuadra completa, la llenaron de gente, yo te aseguro, más de la mitad de esa gente, eran jóvenes, eran chicas y chicos, pusieron una pantalla grande en la calle, y al final hubo dos momentos. Uno, el del llanto, como vos lo referís, que siempre ocurre lo mismo, la gente agradece, viene, felicita, y al minuto y medio, se empezó, con volumen bien alto, se empezó a escuchar la marcha. El fervor que había en esa cuadra de gente, bueno, miraba de afuera y decía, estos tipos acaban de ganar por el 80%, ¿viste? Porque si no, no podían estar... Es una cosa, de verdad, impresionante fue. Entonces, eso produce la película de Néstor, para hablar puntualmente de eso, produce una emoción tremenda, que dispara, claro, primero llanto, pero después dispara, esa cosa de recreación de la mística, digamos, de reforzar la pasión y la convicción de salir, que lo realizamos ahora, que suceda, porque yo le recuerdo a la audiencia que en el año 21 nosotros perdimos las elecciones de medio término, no porque se fueron a votar la oposición, sino porque hubo cuatro millones, un poco más de cuatro millones de votantes nuestros que no fueron a votar. Claro. Se quedaron en su casa. Sí, hicieron política con el voto. Por distintas razones, por distintas razones, hicieron política con el voto. Hicieron política muy justificada. Claro. Muy justificada. Entendible, por lo menos. Entonces, ahora hay que hacer eso, ir a la casa de cada uno, sentarse y decir, mirá, yo sé que la situación es difícil, sé que la expectativa no se cumplió, pero nosotros, nuestro camino es este, nuestro rumbo es este, y si pueden ir con la película en la mano, mejor. Claro, es que además no hay otra, no hay otra, no hay otra salida que está. Pero hay que conseguir que vayan, y eso solo lo puede conseguir la militancia, casa por casa. Entonces, la esperanza mía, vos podrás decir que soy unigeno, no sé, que soy, pero la verdad, la esperanza mía es que estos instrumentos, digamos, del cine, que tienen esa potencia que no tiene nada, que es transmitirte, por ejemplo, toda una hora de gobierno y política en una hora y pico, todas, así vos no sepas nada, y encima emocionarte. Entonces, la esperanza mía es que esa herramienta sirva para motivar a la militancia para que vaya a la casa de cada uno de los que no concurrieron a votar hace dos años para que vaya a hacerlo en defensa propia, en defensa de todos. Escúchame, y con respecto a Eva, ¿en qué parte de toda su historia te centrás en el... ¿o es todo? No, yo te explico. El documental de Rodolfo Walsh, los documentales de Walsh y de Néstor, son largometrajes. El de Eva es un cortometraje, son siete minutos y está hecho en base a lo más hermoso que se escribió sobre Eva Perón, al juicio, por supuesto, en 71 años después de su muerte, que lo escribió alguien que no era peronista, pero claro, era María Elena Walsh. Mirá. Y se llama, el poema se llama Eva, es un poema desconocido incluso para la mayoría de los compañeros y compañeras, yo lo usaba siempre en la cátedra, yo fui profesor de la Universidad Nacional del Litoral en las cátedras de Historia, hasta hace unos años, y cada vez que empezaba en 45, una alumna, una alumna pasaba y leía el poema de María Elena Walsh porque es bellísimo, digamos, cuando vos puedas, lo vas, vas a poder en cualquier momento porque son siete minutos, así que te invito, te pido que lo veas, digamos, cuanto antes, porque la verdad es que es absolutamente conmovedor, y eso está hecho con la voz de Y. Pelicore, que es, como sabés vos, una de nuestras actrices dramáticas nacionales más importantes, digamos, y con la música, como siempre, de lo que yo hago, el músico más talentoso, música para cine, queridísimo amigo mío, que es José Luis Castiñera de Dios. Mirá vos, así, pavadita de gente, ¿eh?, de la que hablás, de la que te referís, y de los que participan. Bueno, la verdad que, Esteban, te felicito y te agradezco, ¿no?, también te diste el gusto, me imagino yo, ¿no?, sobre todo de estos personajes, y que es tan necesario, de verdad, sobre todo, bueno, Walsh también, ¿no?, acercarlo a la gente, lo que fue, por qué no. En el documental de Walsh está, por ejemplo, Eduardo Galeano, a quien extrañamos muchísimo. Mirá vos, ¿qué te parece? Bueno, la verdad que es, este, muy bueno, lo vamos a hacer circular, vamos a ver cómo compartimos en las redes también nosotros, y bueno, y te agradezco mucho, de verdad, porque justamente siempre digo eso, ¿no?, en este momento, para que la juventud entienda, para que los que están desencantados también, no se rifen, ¿no?, el futuro realmente, y la empeoren, es muy necesario contar con libros de historia, ¿no? Y en este momento, esos documentales son libros de historia, como, bueno, fíjate lo que pasó con la película, ¿no?, 1985, que sí, conmueve, modifica, pero su relato es parcial, ¿no?, ¿cierto?, tiene ciertas cosas que oculta, y ese ocultamiento tiene una intencionalidad clara, ¿eh?, o sea, por ahí, obviamente, cuando decís, eh, Pio, bueno, no rompa la pelota, que me gusta la pelota, sí, está todo bien, pero bueno, si somos serios, ¿por qué no figuran quienes realmente impulsaron a que se tengan que hacer esos juicios para calmar el clamor, ¿no?, porque también había toda otra componente ahí atrás con relación a todo esto, pero bueno, ¿no?, vamos al lado ingenuo de que queríamos hacer un juicio, eh, bueno, ¿por qué fue?, por, realmente, por la lucha de las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos, no fue por el trasero, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, jovencito... Ya voy a dar a conocer, bueno, hay unos documentales más breves, hechos con Nora Cortini y con Tati Almeida, así que, bueno, ya se irán viendo en algún momento. Yo te agradezco a vos, no solo las llamadas, sino todo lo que haces, y bueno, por supuesto, te pido que hagan circular las obras, y si a un grupo de compañeros se le ocurre hacer algo más grande, un acto, no sé, el 25 de mayo, el 26 de julio, en campaña, digamos, y por ahí mi presencia sirve para hacer el tema de la prensa durante un par de días antes del gozo, también. Ahí sigo en teléfono, yo estoy disponible. Así que gracias, Gaby, te mando un abrazo grande y a toda la audiencia tuya. Bueno, y después yo te mando un documental que hay sobre Gabriela Piovano. Ese es de verdad, ese es de verdad. Dale. Hay dos versiones, hay dos versiones. Ay, de verdad, de verdad te digo, te lo juro de verdad. Marcela Balsa, que es una documentalista, y junto con Jorge Dorio, me convocaron para hacer un documental sobre mí. Le dije, mira, todavía falta para hacer un documental sobre mí. A mí me conocieron ahora, pero yo tengo una historia de muchos años, de mucha militancia y mucha lucha también, ¿no? Que mucha gente me conocía, pero bueno, no era conocida masivamente, pero uno viene con un recorrido, etcétera, etcétera. Y aparte a través de tuyo poder mostrar otras cosas, ¿no? O sea, yo trabajo mucho y milito, y soy parte de la diversidad de género sexual, de la cuestión HIV, de la cuestión de los caídos, de los vulnerados. Así que, bueno, todo eso está bueno de parte de un médico y un comunicador, ¿no?, acercarlo, como pasó con la pandemia, el conocimiento de esos temas a la comunicación, ¿no?, que es difícil a veces, porque inclusive compañeros que tienen buenas intenciones, pero desde el prejuicio se dicen cosas que al final sería mejor que no las digan, ¿viste? Entonces, ¿no?, por ahí está bueno también haber tomado eso, y bueno, y parte de todo eso algún día se retratará. ¿Quién te dice, Esteban, que no lo haces vos? Pero me encantaría. Bueno, fantástico. En principio te mando la obra que ya está hecha, y en caso de esto que me estás planteando, nosotros queríamos salir a la ciudad a hacer un poco también de territorio en campaña, así que seguramente ahí también te vamos a estar pidiendo tu presencia, y tu presencia a través de estos documentales. Perfecto, Gabriel, yo a disposición. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso al señor, al cineasta, ¡Esteban Catoche! ¡Esteban Catoche!